Después tengo un siniestro vial. Esto ocurrió aproximadamente 22-35 horas del día viernes en Avenida Las Cuagas y San Juan de la ciudad de Putralco donde tuvieron participación tres vehículos uno de ellos es un automóvil marca Toyota, modelo Etios el segundo protagonista es un Volkswagen Golf y el tercero un Volkswagen modelo pasado. Afortunadamente, si bien hubieron golpes, esos golpes fueron de índole leve así que no tuvo mayor participación el personal de la dirección tránsito lo que sí fue bastante proporcional el daño justamente en relación a los tres vehículos y por motivos que todavía se están tratando de establecer cuál fue el causal que originaba los impactos en los tres vehículos. ¿Hubo lesionados? Hubo lesionados pero con traumatismo de índole leve. ¿Se hizo test de alcoholemia? Se hicieron los test de alcoholemia, los de rigor, pero afortunadamente los resultados fueron negativos. ¿A los tres conductores? A los tres conductores. ¿Se pudo dar con el gol? Porque en principio no estaba en el lugar. No, lo que no fueron, lo que no aportó, si bien se dio, lo que no aportó fueron datos pacientes de cómo ocurrió el incidente. Pero sí se pudo dar con el propietario del vehículo. ¿Pero sería dada la fuga? No dada la fuga, sino que al no tener mayores daños y al haber tomado los datos ya de las personas que estuvieron involucradas en el hecho, se retiró. No, consulto porque fue un auto volcado, un remiso volcado. Exactamente, pero no fue... A ver, uno habla de un vehículo volcado, pero eso no quiere decir que el personal policial intervenga. Generalmente el personal policial interviene cuando hay lesiones diéndole graves. No tanto interesa la magnitud del daño, sino no interesa mucho nosotros el tema de las personas. Las pericias ya determinaron la velocidad que iban... Si bien ahí se estuvo investigando, por eso le digo, es muy poca la intervención de policía en este tipo de hechos porque no hay lesiones de diéndole graves.